¿Qué dice su coleguiña? Aquí estamos de vuelta con otro análisis de TJ. Hoy, como podéis ver aquí, traemos a uno de puro cepa, ¿no? Español. Raúl Parra, pues un DJ que lleva toda su vida pinchando. Es un tío que se desenvuelve súper bien en los platos. Bueno, para los que lo veáis el vídeo desde fuera de España y no lo conozcáis, por eso lo traigo, porque es un DJ que merece ser conocido y merece ser analizado. Así que sin más dilación, como digo siempre, vamos pa' intro. Bueno, como podéis ver, pues la sesión está hecha con vinilos. Pincha con tres vinilos casi todo el rato. Es constante. No está pinchando con un disco y luego pongo otro y me dedico a tomarme cuatro cubatas y luego te pongo otro disco. O sea que el tío está currándoselo desde que empieza. Está con los tres platos, sube, baja, sube, baja y vamos a ir viendo los truquillos que nos va a ir dejando a lo largo del set. Le gusta mucho también juguetear con la Pioneer. Veis que aquí está jugando con el delay, haciendo un poco de redoble. Vemos que ya lo tiene mezclado. Empieza a subir el canal poco a poco, porque es la primera mezcla y no quiere regar mucho. Vemos que le pega el empujón al plato con el típico truquito de apertar el 33 y darle al 45. Que eso solo se le ve a los que, digamos, son un poco más expertos en los platos. A las nuevas generaciones estas que las veis, que son nada más que de postureo, que pinchan con dos CDJ y tardan tres cuartos de hora en mezclar un tema y que le empujan ahí con miedo y tal. Eso a la hora de que tú veas un Diyoke y desenvolverse en los platos, simplemente de cómo cojan el disco, cómo lo pongan, cómo pongan la aguja, cómo le empujen, cómo tal, ahí ya se ve el que realmente sabe y el que no sabe. Aquí vemos el cortecito que te mete ahí para hacer un silencio. Aquí nos mete otros cortecitos. Vemos que está jugando ahora mismo con las dos pistas. Ahora mismo está llevando los compases con la cabeza y vemos que va a meter el tercer disco. Vemos que activa el filtro y justo cuando lo desactiva, suelta el plato. O sea que está llevando como dos, digamos, movimientos, dos acciones a la vez. Que eso hay muchos de ellos aquí que pinchan con platos que no lo hacen en su vida. Pero bueno, estos son los pequeños detallitos. Los que te podéis fijando que se ve cuando un tío está curtido, cuando tiene más horas que un reloj en los platos. Aquí vemos que sube la tercera pista. Ahora mismo tienen los tres platos ahí sonando. Vemos que el primer plato que estaba sonando ya lo ha bajado. Ha dejado los dos siguientes. Aquí vemos que echa el disco para atrás para hacer el típico truquillo de backspin. Hace una pequeña demostración de un truquele. Vemos que activa el filtro y empieza a ocultar los temas. Vemos que hace una pequeña paradita mientras hace los cortes con la otra mano. Y justo cuando va a romper después del compás, pues apaga el filtro y ya entran por los dos temas. Aquí hace otro cortecito. Vemos que es un hombre bastante inquieto en los platos y en la mesa. Ahí hace otro cortecito. Aquí vemos que aprovecha la parada del disco para hacer sus cortes con el tema que no tiene grave. Y aquí cuando ya va a romper después de la señal que hace el disco que te está diciendo que va a entrar ahora, pues cada tablo lo metes. Aquí vemos que hace un pequeño corte metiendo el tercer plato y luego sube los dos canales. Como una pequeña inclusión. Y aquí vemos que vuelve a juguetear con los tres platos. Veis, aquí está haciendo cortes con los dos discos que no tienen el grave. Porque quiere hacer el chiqui chusco, chiqui chusco. Entonces si tú lo haces con el canal que tiene grave, pues hace chiqui bom bom, chiqui bom bom. Entonces, como él lo sabe que el canal de aquí tiene el grave, pues ese lo baja, ya no se escucha y con los dos canales que se quedan arriba que no tienen grave, es cuando empieza a juguetear. Chuk, 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 chuk. Y luego ya cuando quieres, pues coge el otro canal y ya lo subes los dos a la vez, ¿no? Aquí deja sonando uno de ellos, que es el que va a quitar. Y claro, como necesita las dos manos, porque con una de las manos va a parar el disco, con el start stop va a hacer chiu. Entonces necesita tener las dos manos. Una para pararlo. Y en el momento en el que lo para, se vuelve a la mesa. Ese canal tiene que bajarlo. O bueno, lo puedes dejar arriba porque ya se ha parado y no va a sonar. Pero bueno, tienes que volver a la mesa para subir los otros canales que están abajo. Es como una transición diferente. Veis que en cada mezcla está intentando hacer un pequeño truquito para que no sea toda la sesión igual. Veis, aquí vuelvo a hacer el backspin. Ahí se le estaba yendo un poco. Lo ha corregido bastante rápido. Aquí vemos que se va al plato que ya no está sonando. Si os fijáis, porque está el potenciómetro abajo. Porque evidentemente si va a realizar este truco con el potenciómetro arriba, pues se va a escuchar todo lo que está liando, echándolo para atrás. Entonces él, cuando ya tiene el canal bajado, se va al disco, lo para y lo empieza con el dedo, le da un empuje rápido desde el centro porque desde los bordes, digamos que es peor, aparte que le puedes chocar la aguja. Entonces desde el centro le pega un empujón, el disco lo pone rápido a girar y rápidamente te viene a la mesa que es lo que va a hacer. Veis, lo empieza a subir poco a poco y el disco está haciendo blu, 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 blu. Aquí baja el canal. Este de aquí, ahora mismo no tiene grave, recordadlo, tiene el grave quitado. Veis, y se viene con la otra mano al potenciómetro y en cuanto baja el otro canal, el que está haciendo blu, 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 lo baja, pues ya le mete el grave. Realmente cuando vea a un tío pinchar pues con esa destreza, ¿no? Desenvolviéndose tan bien con los platos, sabiendo en cada momento lo que está haciendo porque tiene mucha costumbre y mucha práctica, pues realmente se disfruta de una sesión así viendo cómo manipula tono porque todo es, digamos, exacto. Toca donde quieres, no hay errores. Puede haber algún error porque estás pinchando con platos, te puedes saltar, se te puede ir en algún momento, corrige, pero bueno, digamos que para mí, para mi punto de vista, esto es un Diyoki de verdad, no lo que hoy en día lo llaman Diyoki que pincha pues todo con los CDJ, que no hace falta mezclar ni saber nada de velocidades, realmente no conocen las mesas ni saben hacer ningún tipo de truco, simplemente saben poner canciones que son hits del momento y eso sí, bailar, todos están apuntados a una escuela de baile en su barrio y todos saben bailar muy bien y todos saben animar a la gente extraordinariamente y todo el mundo son unos showman, pero vamos, de lujo y en las redes sociales, en TikTok, en Instagram y todo eso se desenvuelven de lo mejor, ¿no? Que realmente hoy en día eso es lo que prima y eso es lo que se premia, ¿no? Si tú eres un tío que en las redes sociales pues te venden muy bien y lo haces de puta madre, te grabas el minutito estrella pinchando en el sitio tal, el tío te mueve mucho la cámara, te enciendes las luces y tú haces así con la mano, pam, pam, pim, pom, pum, pues eres el jefe y la gente que va a verte pues como no tiene criterio ni saben realmente lo que es un Diyoki de verdad, como en este caso Raúl o un Diyoki como el que están viendo en ese momento, pues como no saben diferenciar, diferenciar es como el que le pone dos zapatillas Nike, unas originales y otras falsas, ¿no? Entonces, claro, el que no tiene ni idea pues dice, va, son las dos iguales. Ahora, el especialista el que realmente está curtido y sabe del tema empieza a buscar los detallitos, empieza a buscar las movidas que realmente hacen diferente a lo original y lo bueno de las imitaciones y lo malo, pero bueno, eso solo lo saben muy pocas personas, ¿no? Pues en esto del Diyoki pasa lo mismo. La masa, los que llenan los festivales, los que compran todos los tickets, la masa no tiene criterios ni tiene sabiduría ni tiene experiencias ni saben nada. Venga, los Diyoki que están en los carteles, pues si estos tíos están aquí son los mayores del mundo y por eso están ahí. Que veis que, pues bueno, la está liando con los tres platos, son todo temas de antaño, ¿no? De la época, digamos, hard techno de verdad, no el hard techno que hoy se conoce con ese nombre. Los artistas que hacían en esa época hard techno real eran pues tíos como Lars Clay, Michael Burka, Glenn Wilson, The Anxious, en fin, había un montón de productores muy muy buenos que estaban haciendo un hard techno y bueno, todo eso en la mayoría han desaparecido. Aquí vemos cómo hace una serie de cortes con los tres platos, ¿no? Vemos que con una de las manos tiene que agarrar dos de los potenciómetros y con la otra mano la otra para poder hacer los cortes porque claro, no tienes tres manos, no puedes coger con cada mano uno de los faders para hacer cha-cha-cha-cha-cha-cha. Entonces tienes que coger dos con una y el otro fader pues con la otra y ya hace cha-cha-cha-cha-cha-cha. Aquí vemos que se le está yendo el plato de la izquierda, vemos que lo frena pero se da cuenta de que era para adelante y rápidamente le da al 33-45 y también nos fijamos que mentalmente él hace las finalizaciones de los compases haciendo un pequeño corte que eso también lo hago yo porque realmente cuando ya lleva mucho rato pinchando estás concentrado en las mezclas y no sabes cuando digamos un tema ha empezado el compás y no sabes si te va a encajar con digamos las paradas en fin llevar lo que es los compases de las mezclas entonces claro digamos una manía yo también exactamente hago lo mismo yo de vez en cuando hago un pequeño corte en el agudo en el chichichich lo corto y lo vuelvo a meter y vemos que Raúl también lo hace aquí aplica el filtro baja el canal y cuando lo va a subir lo digamos que lo apaga entonces ya entra pues toda la movida pero si os fijáis en el momento en el que él hace el corte y digamos apaga el filtro entra el sonidito del plato que está sonando el y entonces podéis fijar que realmente lleva los compases porque justo cuando él hace el corte y lo mete cuando él hace el corte y lo sube entra justo el sonido que os digo que es indicándote que está empezando digamos el inicio del compás del tema ese vamos a verlo otra vez veis justo hace el corte y entra el tocan esos son los pequeños detalles que hacen ver que realmente lo lleva lo lleva cuadrado y lleva los temas lo ha soltado justo donde empieza el compás y lo lleva todo perfectamente cuadrado aquí vemos que le quita el grave empieza a meter reverse y con la otra mano empieza a hacer cortes y justo cuando va a romper digamos que el potenciómetro lo pone a cero apaga la reverse y ya le mete el grave eso es una combinación ahí bastante rápida que realmente para realizar esa combinación aunque parezca fácil se necesita bastante práctica bien ahora vamos a ver otra combinación que hace con los tres con los tres platos con los tres faders los tiene ahora mismo los tres andando los tres mezclados y sonando vemos que rápidamente se va al cue del canal central para verificar que está totalmente mezclado porque se va a poner a hacer cortes entonces cuando va a hacer cortes necesitas que los platos estén perfectamente mezclados sino cuando lo haces no quedan bien entonces vemos que se cerciora apretando el cue chequea el plato que está bien veis aquí hace el primer corte aquí vuelve a apretar el cue del plato de allí chequea que está bien vuelve a apretar el del centro para volverlo a chequear porque cuando tienes tres platos no sé si lo sabéis solo tienes que chequear dos de ellos te tienes que guiar como que uno en la base uno tú no lo estás moviendo o sea tiene una velocidad continua y los otros dos son los que tú tienes que adecuar las velocidades a digamos al maestro entonces cuando tienes tres solo tienes que preocuparte de dos cues y tienes que pinchar uno corregir pinchar el otro corregir y así va pinchando uno pinchando el otro cuando ya no se te están yendo pues puedes dejar un rato de digamos de hacer cues disfruta pues pinchando haciendo efectos y tal en cuanto empiezas a escuchar que se te está yendo algún plato pues rápidamente vuelves a hacer la misma operación apretar un cue chequea que se te está yendo corrije chequea el otro plato lo corrije y así pues todo el rato vemos que aquí sigue con la serie de cortes no ha bajado el canal que tiene el grave y ahora va a hacer los cortes con los dos canales que no lo tienen que son los agudos aquí empieza a hacer la serie de cortes chuncho 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 charnaná y luego al final de la serie deja solo un canal sonando y en vez de hacer chuncho charnaná deja uno sonando y hace lo baja y hace charnaná pum y ya los metes pues si quieres dos canales o los tres a la vez vamos a repetirlo otra vez porque esta serie es bastante compleja aquí vemos que empieza a juguetear con el crossfade ¿no? ahí mete delay va a hacer el típico truquito de delay para hacer tan 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 y luego pues bueno lo vuelve al centro y apaga el delay fijar ahora en el detalle aquel plato ha entrado en parada y a la vez le está metiendo delay ¿no? vemos que este plato lo está empezando a mezclar o está intentando soltarlo en el principio del compás y la otra mano la tiene la mesa de efectos para digamos apagar el efecto en el momento preciso fijaros ahora ¿veis? ahí lo suelta pensándose que el plato aquel va a romper pero como no rompe vuelve a parar el plato lo echa para atrás para volverlo a ponerle en el bombo donde va a empezar el compás y ahora lo vuelve a soltar ¿veis? y lo suelta justo cuando el otro plato pues entra con el con el bombo que eso significa que es el principio del compás entonces recalco esto para que veáis que realmente son pequeños detalles que eso si te pones a analizar estas cosas cuando ves realmente que no deja nada al azar ¿no? porque cualquiera lo podía haber metido y si no le encaja cuando rompe pues bueno lo deja y ya está pero no él ha decidido soltarlo y como no ha entrado justo cuando rompía lo ha parado lo ha echado para atrás y cuando creía que iba a romper otra vez lo ha soltado como ya si le ha encajado pues ya lo ha dejado ¿no? fijaros ahora la mezcla que va a hacer el plato aquel ha entrado en la parada el plato este está haciendo un backspin empieza a subir el canal del backspin poco a poco para que se oiga y justo cuando aquel canal va a empezar o va a romper va a empezar el compás este plato como ya lo tiene mezclado lo que va a hacer es meter y cuando va a romper baja el y sube el canal el otro el nuevo lo sube con el grave fijaros vamos a echarlo para atrás ves que empieza a echarlo para atrás lo mete poco a poco y ahí baja el canal del y mete el otro ya con el grave o sea un truquito bastante efectivo ya me gustaría a mi ver a todos los que hoy día consideran los mejores DJ del mundo haciendo estos estos trucos ¿no? ahora fijaros el truquito que va a hacer que este truco también lo hago yo y es bastante complejo tienes que haberlo practicado tienes que haberlo hecho muchas veces para que te salga porque necesita un timing bastante perfecto ahora mismo están estos dos platos sonando y este plato lo que va a hacer que también están dando lo que va a hacer es apagarlo con la ruedecita de esa que tiene el Technic lo apaga entonces dejas de empujar el plato deja de tener tracción y el plato digamos que empieza a caer tienes que apagarlo porque lo que quieres es con la mano darle un impulso para atrás para que el disco empiece a hacer y vaya andando lentamente hacia atrás entonces hace como un efecto de como un reverse entonces claro digamos el timing en el que tú apagas el plato apagas la tracción le pega el empujón que tiene que ser un empujón suave no puede hacer un backspin de primero porque el disco recuerdo que lleva tracción en el momento en el que la apagas todavía el disco empuja hacia adelante entonces tienes que pararlo con la mano y empujarlo un poco hacia atrás para que el disco vaya poco a poco que sea un reverse bastante lento entonces en el momento en el que hace el reverse él ya se va a la mesa sube el canal para que se oiga el blu 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 y luego ya sube los otros dos para que rompan entonces una vez explicado el truquillo vamos a verlo aquí ya ha parado el disco lo coge por fuera porque para hacer este truco tienes que empujar digamos la plataforma que es la que lleva la inercia entonces tienes que cogerlo desde fuera porque si lo coges desde el centro lo de abajo sigue rotando tú lo que tienes que hacer es que todo el motor ande para atrás entonces la mano la tienes que poner fuera y moverlo hacia atrás aquí le pega un empujón con el dedo lo acompaña un poco para que tenga la inercia sube el canal veis que ya lo subí y suena como como un reverse y te vas ya a los otros dos canales que están sonando y empieza a hacer cortes veis hace cortes en uno de ellos uno de los canales lo deja abajo y con la otra mano se va al canal del reverse para poder bajarlo y una vez que lo baja pues ya sube los otros canales o el canal que tenía abajo pues lo termina de subir en fin que es un truco pues eso parece simple o el que lo vea así de primera pues no va a entender lo que ha hecho simplemente va a decir no sé qué pero este truco pues conlleva un tiempo y un aprendizaje y bueno los que pincháis con platos si no sabéis hacer este truco pues la verdad es que es un truco bastante guapo así que os recomiendo que lo practiquéis en casa y nada seguimos y bueno hasta aquí el análisis de Raúl Parra el set pues dura una hora y pico evidentemente no vamos a analizar el set entero simplemente es pues para que veáis realmente lo que es un de jockey de verdad pinchando no lo que hoy os venden como de jockey así que nada que si os ha gustado pues ya sabéis darle muchos likes si conocéis a gente que pinche así de bien me lo podéis poner en comentarios no me mandéis paquetones ni gente que pinche con dos platos a duras penas gente que sea competente y que tenga pues un nivel bastante alto que si os ha gustado pues que le deis muchos likes que lo compartáis que me pongáis los comentarios que os ha aparecido si no conocéis a Raúl si os ha sorprendido la técnica que tiene y bueno si habéis aprendido algún truquillo de los que os he analizado en este set así que nada lo dicho y sus cargas nos vemos en el siguiente suscríbete adiós